Muy buenas a todos, mi nombre es Etzio y les doy la bienvenida una vez más a un nuevo video resumen de la novela ligera de Mushoku Tensei. En el día de hoy vamos a dar inicio al volumen 3 y como siempre lo vamos a dividir en dos partes para poder abarcar mejor la historia y todos sus detalles. Y recuerden que las imágenes utilizadas pertenecen tanto al anime como también a la novela ligera. Así que sin mucho más que agregar, espero que estén disfrutando de esta historia tanto como nosotros y que este video también sea de su agrado. Comencemos. Luego del extraño suceso en la región de Fedora, Rudy se encontraba en una especie de sueño. Estaba flotando en el aire, sosteniendo a Eris en sus brazos. El mundo a su alrededor era un cambio constante de contornos y colores. No sabía por qué estaba pasando esto, pero estaba seguro de una cosa. Sin importar lo que intentara, eventualmente iban a chocar contra el suelo. Podía ver la tierra debajo de él y el pánico se sintió en su pecho. Debía encontrar un lugar seguro donde aterrizar, aunque era casi imposible sobrevivir. Apuntó su cuerpo hacia abajo, esperándolo mejor. La velocidad de ambos disminuyó rápidamente mientras caían hacia un tramo de tierra de un color café rojizo, y un instante después perdió la conciencia. Cuando abrió los ojos, pudo notar que se encontraba en un vacío de un blanco puro. De alguna manera, supo que todo esto no era real. Su cuerpo se sentía extraño y muy pesado. Miró hacia abajo, y se llevó la gran sorpresa de que estaba de vuelta en su antigua forma. Y los recuerdos de su vida anterior también regresaron. Era el mismo pedazo de basura amargado, infame, inseguro y egoísta que siempre había sido. Y los diez años que vivió como Rudeus, de pronto, se sintieron como nada más que un sueño. Bueno, supongo que ya se acabó, pensó él. Podía sentir cómo sus recuerdos de su tiempo como Rudeus comenzaban a desaparecer. Tal y como cuando uno despierta de sus sueños, incluso el mejor de ellos se desvanece en poco tiempo. Luego de unos momentos, notó que alguien estaba parado frente a él. El individuo tenía un rostro blanco y vacío y con una gran sonrisa, pero su rostro en general se veía muy borroso, casi como un píxel. Esta persona rápidamente se acerca para saludarlo, y de alguna manera parecía ser que lo conocía ya que sabía su nombre. De todas formas, Rudeus ignora su saludo ya que le parecía muy sospechoso. Intentó hacer esto el máximo de tiempo que pudo, pero en cierto momento no le quedó otra opción más que saludarlo. Esta persona, según él, resulta ser el dios humano, aunque a Rudeus parece que esto no lo impresiona. Este dios estuvo espiando a Rudeus durante un tiempo ya que cree que tiene una vida muy interesante, y es por eso que decidió cuidarlo desde ahora y darle algunos consejos. Pero Rudeus desconfía de sus intenciones y prefiere no escuchar nada de su parte, ya que cree que fue muy injusto al hacerle creer que estuvo viviendo una nueva vida y ahora, repentinamente, vuelve a ser el de antes. Pero para su alivio, el dios humano le informa que verdaderamente se trata de un sueño, y se ve de esa manera porque esa es su forma astral, y una vez que despierte, se verá otra vez como Rudeus. Sin embargo, él sigue desconfiando y piensa que lo mandará de nuevo a su mundo anterior. Pero este dios no posee dicha habilidad, y es por este motivo que tampoco fue él quien lo hizo reencarnar. El encargado de ese asunto, según él, fue un cierto dios dragón muy malvado. Luego de una interminable discusión de por qué Rudeus no confía en este dios, decide por fin escucharlo. Rudeus se encuentra ahora mismo en el continente demoníaco luego de haber sido teletransportado por la extraña luz en Roa, y su consejo es que al despertar verá un hombre sentado junto a él, y tendrá que confiar en esta persona, y también deberá hacer todo lo que pueda para ayudarlo en su causa. Y luego de esas palabras, el dios desapareció abruptamente. Cuando despertó, era de noche, y un cielo oscuro lleno de estrellas se extendía sobre él. Las sombras producidas por una llama danzaban a través del suelo, y se podía escuchar el crujido de la madera ardiendo. Estaba durmiendo junto a una fogata, a pesar de que no recuerda haber hecho una. Luego, recordó sus últimos momentos en Roa antes de ser atrapado por esa luz, y también el sueño poco placentero que acababa de tener. Miró su cuerpo, y afortunadamente, ya no era ese bulto de carne lento e inútil que solía habitar. Estaba de nuevo en el cuerpo del joven y fuerte Rudeus, y los recuerdos de su vida pasada fueron desapareciendo junto con una sensación de alivio. Al sentarse, miró a sus alrededores. Era un pedazo de tierra seca y agrietada, por lo que podía ver, apenas había algo de vegetación y no se escuchaba ni un solo ruido, ni siquiera el de los insectos. Aparentemente, lo que decía el dios humano era cierto. Esto parecía ser el continente demoníaco. En ese momento, vienen a su mente Eris y Gislaine, y su primer instinto fue ponerse de pie de un solo salto y comenzar a buscarlas. Fue en ese entonces que pudo notar a una chica durmiendo sobre el suelo, justo a su lado, cubierta con una manta. Su pelo rojo intenso era inconfundible. Se trataba de Eris, y su vara aqua hertia también estaba allí. Quizá Gislaine había hecho la fogata y puesto el manto sobre Eris, pero cuando levantó su mirada para buscarla, pudo notar la figura de un hombre que estaba sentado al otro lado de la fogata. Él lo estaba mirando, quieto y en silencio, pero no parecía estar en guardia, más bien parecía estar preocupado. Pero justo cuando dejó salir un suspiro de alivio, pudo notar algunos detalles en su cuerpo que hicieron encender todas las alarmas de peligro. Su cabello era de un verde esmeralda, su piel de un blanco porcelana, y tenía algo así como una joya roja incrustada en su frente, y a su lado tenía una lanza de tres puntas. No había duda alguna, se trataba de un superd, esa raza de la que todos temen, y que Roxy tanto le advirtió que nunca se acerque. Su primera reacción fue querer agarrar a Eris y salir corriendo de ese lugar, pero inmediatamente vino a su cabeza el consejo del dios humano. Su intuición le decía que este sujeto no iba a lastimarlos. Él no se veía tan sospechoso o malicioso como el dios humano, y más que la advertencia de Roxy o el consejo de este dios, Rudy decide confiar en sus propios instintos. Tomando un gran coraje, saluda al hombre diciendo solamente hola, y luego de una pequeña pausa, él le respondió de igual forma. Rudy le pregunta si es un sirviente de dios, pero el superd no entiende a qué se refiere. Simplemente los encontró en ese lugar, luego de que cayeran del cielo, y sabiendo que los niños humanos son muy delicados, decidió cuidarlos. Al escuchar esto, Rudy le da las gracias por este gesto, y el superd le pregunta si acaso es ciego, al ver que en ningún momento quiso huir de él. En respuesta a esto, Rudy le dice que sería muy maleducado temerle al hombre que acaba de ayudarlos. Luego de estas palabras, se quedó totalmente en silencio y sorprendido. Justo en ese entonces, Eris comenzó a hacer algunos quejidos. Ella estaba por despertar, y eso no era para nada bueno. Ella definitivamente armará un escándalo, y quién sabe qué más podría hacer. Lo mejor era presentarse lo antes posible y sentarse cerca del superd, y hablar un poco con él, para que Eris vea que no hay peligro alguno. Entonces, Rudy se presenta con su nombre, y el hombre respondió con el suyo. Richard Superdia. Superdia, probablemente, era el apellido común usado por todos los superd, ya que así era como funcionaban las cosas con las personas de Monio. Al sentarse a su lado, Rudy le pregunta en dónde se encontraban. Esta era la región viegoya, al noroeste del continente demoníaco, no muy lejos del viejo castillo de Kishirisu. En una ocasión, Rudy había visto el castillo de Kishirisu en un mapa, y se encontraba a una distancia enorme de azura. Rudy vuelve a agradecer por su ayuda, y le cuenta que ellos son del reino de Azura y Richard, amablemente, le dice que no se preocupe ya que él se iba a encargar de llevar los sanos y salvos hasta su hogar. El noroeste del continente demoníaco estaba en el lado opuesto del mapa de Azura, y en este mundo eran muy limitadas las maneras de viajar. Específicamente, en este continente, no había otra alternativa más que hacerlo a pie. Incluso los viajes por mar, sólo eran posibles por rutas específicas, ya que la gente del mar controla los océanos, así que cualquier viaje intercontinental requería largos desvíos sobre la tierra. Es por eso que Rudy le dice que no es necesario que los acompañe todo el camino, pero Richard le dice que un guerrero super nunca se retracta de su palabra. Luego, él estiró su brazo y le acarició tímidamente la cabeza, y Rudy pudo ver algo de alivio en su rostro cuando notó que no apartó su mano. Después de todo, Richard estaba en lo cierto en querer acompañarlos, ya que no solamente se trata de viajar, sino que también se necesita dinero, alimento y saber el idioma. Aunque esto último no era un problema para Rudy, él no conocía el lugar. Richard al menos quería protegerlos, y al día siguiente irían a una aldea en donde él se está quedando, y allí evaluarían su destino. Poco tiempo después, despertó Eris, sentándose derecha rápidamente. Ella miró a su alrededor con una expresión de ansiedad. Cuando por fin vio a Rudy, el alivio se hizo notar en su rostro. Pero luego, ella vio a la persona que estaba al lado de Rudeus, y temblando como una hoja, Eris cayó hacia atrás. Luego, trató de ponerse de pie y correr, pero sus piernas cedieron y cayó al suelo nuevamente. Estaba en un estado total de pánico, llamando a Ghislaine con gritos ensordecedores. Luego, se curvó como una bola, y comenzó a decir un montón de incoherencias. Rudy se acerca a Eris para intentar tranquilizarla, y que entienda que no había ningún peligro. Pero ella estaba totalmente aterrada por todas las historias que le habían contado desde chica. Por ejemplo, que los Superd comían niños vivos. Luego de un rato largo, Eris y Richard por fin se presentaron. Ella, aún temerosa, pero más calmada gracias a la ayuda de Rudy. Aunque al ver que el Superd respondía amablemente, ella poco a poco fue tomando confianza y volviendo a ser la misma de siempre. Incluso, unos pocos minutos después, ella estaba pidiendo ser amiga de Richard. El simple hecho de alardear que es amiga de un Superd frente a su abuelo y a Ghislaine la emocionaba mucho. Una vez que la situación estaba bajo control, Rudy decide seguir durmiendo, ya que por alguna razón se sentía muy agotado. Y mientras se dormía, podía escuchar a Eris hablar muy amigablemente con Richard. Al día siguiente, Rudy no sabía cómo comunicarle a Eris que se encontraban en el continente demoníaco. Pero para su sorpresa, ella lo tomó con mucha emoción. Para ella, esto sería una gran aventura. Y es por eso que no había ninguna razón para hacer un aguafiestas y explicarle lo peligroso que iba a hacer este viaje. Y luego de eso, se pusieron en marcha hacia la aldea de Richard. Durante la noche, Eris se había hecho muy amiga de Richard. Y ahora en el camino, ella no paraba de contarle sobre su vida en la mansión. Richard no aportaba mucho a la charla, pero él siempre respondía de manera muy gentil. Mientras tanto, Rudy comprende por qué los demonios declararon la guerra en más de una ocasión para poder escapar de este lugar al ver que el continente demoníaco estaba a la altura de su reputación por su terreno escarpado y rocoso. Apenas había plantas y de vez en cuando divisaba una cosa rocosa muy parecida a un cactus. De repente, Richard se detiene bruscamente y pide que lo esperen en ese lugar. Y luego, él saltó fácilmente a través de unas rocas enormes. Unos minutos después, él regresó y pidió que continúen. Se podía percibir un poco de olor a sangre proveniente de su tridente. En ese entonces, Rudy recuerda que la piedra de la frente de los Super funciona como una especie de radar que puede ver el maná de los demás. Justo en ese momento, Eris quiso saber a dónde se había ido y le explicó que detectó a un monstruo a la distancia y decidió eliminarlo antes de llegar a él para que ellos no corran peligro. El continente demoníaco es muy famoso por albergar a criaturas muy poderosas, pero justamente en esta parte de la región no son tan fuertes, no al menos para un guerrero que ha pasado siglos matándolos para poder sobrevivir. Luego de un largo camino rocoso, llegaron por fin a su destino. La caminata había tomado en total alrededor de tres horas por el difícil camino. A simple vista, se podía ver que en esta aldea había alrededor de 10 o 15 casas. También había un pequeño campo dentro. Era difícil decir qué estaban cultivando, pero por cómo se veía, no iba a ser una cosecha muy abundante. Al llegar a la entrada principal, fueron detenidos por un chico que parecía un adolescente. Al verlo, Rudy nota que tenía un cabello azul que le recordaba mucho a Roxy. El joven, hablando la lengua del dios demonio, le pregunta a Richard quiénes son esos dos niños, y en respuesta a esto, le dice que eran las personas que habían caído del cielo en la noche anterior. Este joven llamado Rowin no quería que entre ningún extranjero en la aldea sin importar lo que les haya sucedido. Al oír esto, Richard cerró sus puños de la ira, pero Rudy interfirió diciendo que era mejor que el muchacho llame a alguien de más autoridad para poder hablar del asunto, por lo que Richard le da la razón y pide a Rowin que llame al anciano. Aceptando su pedido, Rowin cerró sus ojos con fuerza y se quedó parado en el mismo lugar por más de 10 segundos. Al ver que Rudy no entendía lo que pasaba, Richard le explica que Rowin pertenece a la raza Migurd y ellos pueden conversar con otros de su raza telepáticamente, incluso a la distancia. Roxy había escrito sobre esto en su diccionario de la raza demoníaca. También escribió que ella carecía de esta habilidad y había dejado su aldea debido a este motivo. Luego de unos momentos, finalmente abrió sus ojos diciendo que el anciano ya estaba en camino. Mientras que Rudy le explicaba a Eris lo que estaba sucediendo, el anciano había llegado a la entrada. Era un hombre calvo con un bastón y acompañado de dos chicas que se veían como adolescentes. El pequeño hombre comenzó a caminar lentamente hacia ellos y Rudy se presenta con su nombre de una manera muy gentil. El nombre del anciano es Rocus y es el sabio de esta aldea. Luego, Eris también realizó una reverencia como había practicado. Rudeus decide ir al grano y pide que los dejen entrar a la aldea, pero más que obtener una respuesta sobre esto, el anciano comenzó a examinarlo de arriba abajo hasta que vio el colgante que tenía en su cuello, preguntándole de dónde lo había sacado. En respuesta, Rudy le dice que es un regalo de su maestra y al decir su nombre, Rowin corre exaltado hacia él preguntándole si ella estaba bien. Aunque pareciera increíble, este aparente joven era el padre de Roxy. Ella se había marchado de la aldea hacía más de 20 años y no supieron nunca más sobre ella. Ante su sorpresa y antes de responder sus preguntas, Rudy pide que le responda cuántos años viven los Migurd y la edad de Roxy. Esta raza puede vivir cerca de 200 años y se mantiene con apariencia joven la mayoría de su vida. Y en cuanto a Roxy, ella tenía alrededor de 44 años. Aún más sorprendido que antes, Rudy accede a responder que ella se encontraba bien hasta hace unos meses cuando le respondió desde el reino de Girone. Rowin cayó de rodillas con una expresión de gran alivio en su rostro al saber que su hija estaba bien después de tantos años. Y gracias a que Rudy trajo tan buenas noticias, ellos se ganaron la entrada a la aldea. Dicho lugar parecía muy precario. Había menos de 20 casas que estaban construidas básicamente en agujeros en la tierra, tapados con caparazones gigantes de tortuga. El campo que habían visto desde afuera estaba lleno de plantas marchitándose. La vida en este lugar era verdaderamente muy difícil. Mientras iban entrando en la aldea, Rudy pudo notar que había muchas mujeres y niños. Las mujeres estaban alrededor de una olla enorme. Seguramente estaban cocinando la comida para toda la aldea. Por lo que él puede recordar, los hombres se encargaban de la cacería en estas aldeas, mientras que las mujeres cuidaban de las casas. Lo único que se podía cazar en esta zona eran monstruos, y las tortugas era lo más sabroso del lugar. Además de que servían para construir casas, sus tendones también eran utilizados para crear arcos. Al llegar a la casa de Rokus, Rudy se impresiona con el interior. Se veía muy bien en comparación con el resto de la aldea, y era mucho más amplio de lo que él imaginaba. Pero ahora había llegado el momento de hablar. Se sentaron en el suelo alrededor de una fogata que estaba en medio de la casa, y Rudy contó todo sobre ellos y cómo habían terminado en ese lugar. Y todo el asunto del dios humano decidió dejarlo de lado por si acaso. Mientras esperaban que Rokus tome una decisión, Eris comenzó a cabecear. Finalmente se había quedado sin energías. Ella apoyó su cabeza sobre las piernas de Rudeus y se quedó completamente dormida en cuestión de segundos, y él aprovechó la oportunidad para acariciar gentilmente su largo cabello rojo. El anciano simplemente preguntó cómo iban a regresar. Lo único que Rudy tenía para decir era que viajarían a pie y conseguirían el dinero para subsistir mientras ellos viajaban. Claro está que para él era fácil decirlo, ya que todavía no conoce completamente la cruda realidad en la que se vive en este continente. Por lo que nuevamente, Richard afirma que él los acompañará a donde sea que vayan. Pero Rokus le recuerda que es prácticamente imposible, ya que Richard tiene la entrada prohibida a cualquier ciudad. Sin embargo, Richard piensa que puede matar a cualquiera sin importarle nada con tal de proteger a un par de niños. Y además, tampoco podía esperarlos afuera, ya que una vez fuera de su vista, ellos estarían desprotegidos. Richard mataría sin importarle nada cuando se trata de proteger a un par de niños. Así fue como se ganó la confianza de esta aldea hace solamente cinco años, cuando salvó a unos niños de ser asesinados por un par de monstruos. Pero el anciano es mucho más coherente que él, y le dice que matar a cualquier persona por salvar a estos niños definitivamente solo haría que su objetivo de hacer cambiar de parecer al mundo sobre los Superd no iba a ayudar en nada. Justo en ese momento, Rudy intenta dar su opinión sobre la historia que todos conocen de los Superd, pero es interrumpido violentamente por Richard. Según él, la historia no es como todos dicen, ellos habían sido víctimas de Laplace. El dios demonio Laplace era conocido como un héroe que unió a las razas demoníacas, prometiéndoles los derechos que la humanidad les había negado por mucho tiempo. Los Superd habían avanzado con la bandera de Laplace desde el comienzo, siendo una de las razas más poderosas especializadas en emboscadas e incursiones nocturnas. Gracias al tercer ojo en su frente, siempre estaban al tanto de sus alrededores. En la etapa media de la guerra, justo cuando comenzaban la invasión al continente central, Laplace le pidió a sus guerreros usar un cierto tipo de arma que más adelante serían conocidas como las lanzas del mal. Su forma era muy parecida a los tridentes que utilizaban los Superd, pero eran de un color negro opaco. Como era de esperar, muchos de ellos se negaron a usarlas, ya que los Superd tienen una conexión de corazón y alma con sus lanzas. Pero este era un obsequio de su maestro Laplace, y Richard, siendo el líder de la raza Superd, ordenó a todos que la usen. Estas nuevas armas eran increíblemente poderosas. Amplificaban las capacidades físicas, anulaban los efectos de la magia humana y fortalecían los sentidos de los Superd aún más. Pero a cambio de esto, ellos fueron transformados gradualmente. Mientras más sangre probaban sus lanzas, más corruptas se volvían sus almas. Los guerreros ni siquiera comprendían lo que les estaba pasando. Ellos perdían su cordura cada vez más seguido, hasta que ninguno de ellos podía notar qué era lo que estaba pasando. Los Superd perdieron la habilidad para distinguir entre amigos y enemigos, y comenzaron a atacar a todo aquel que se le cruzaba por delante. Jóvenes, ancianos, niños y mujeres no mostraban ninguna misericordia hacia nadie. No mucho después, la raza demoníaca en general terminó llamando traidores a los Superd, y luego se extendió el rumor entre los humanos que ellos eran demonios sedientos de sangre. Los Superd fueron rodeados por sus enemigos para ser eliminados, pero nadie podía contra ellos a causa del gran poder que habían obtenido. Aún así, al ser atacados día y noche por ambos bandos, naturalmente tuvieron algunas bajas. Luego de un tiempo, les había llegado el rumor de que una de sus aldeas estaba siendo atacada, más precisamente la aldea de Richard. Pero esto era una trampa para traerlos a su perdición. Totalmente cegados por sed de sangre, ellos encontrarían personas, lo cual significaba que debían matarlas. Richard asesinó a sus padres, su esposa, sus hermanas, y finalmente, a su propio hijo. El hijo de Richard todavía era joven, pero había estado entrenando para convertirse en un guerrero, y aunque estuvo lejos de ser una pelea igualada, el chico logró destruir la lanza negra de su padre, y en ese instante, el sueño placentero de Richard terminó y comenzó su pesadilla. Había algo duro y crujiente en su boca, lo cual era el dedo de su propio hijo. Su primer pensamiento había sido suicidarse, pero logró sacar eso de su mente con algo que él debía hacer antes de morir. Ahora tenía un enemigo que debía destruir a cualquier costo. Luego de eso, la aldea estaba totalmente rodeada por el ejército demoníaco que había sido enviado para exterminarlos. De los 200 soldados que Richard tenía al principio de la guerra, solamente quedaban 10. Además, estaban en muy mal estado para poder pelear contra un ejército tan grande. Richard les arrebató de las manos las lanzas del mal a sus compañeros y las rompió una por una. Cada uno de ellos recuperaron la cordura y comenzaron a llorar desconsoladamente. Aún así, ninguno pidió regresar a ese trance, ya que ellos habían sido entrenados para soportar cosas como estas, y juntos juraron vengarse de la place. Ahora, ellos ya no eran asesinos sin razón, ni tampoco guerreros orgullosos. Eran criaturas caídas y arruinadas, sedientas de venganza. Para este entonces, Richard no sabe qué pasó con sus compañeros, aunque supone que pueden estar muertos. En esa batalla, no tuvieron más opción que separarse, y Richard pudo atravesar las líneas de la batalla llevando consigo solamente el tridente de su hijo, y por los siguientes años, su raza había sido perseguida por todo el mundo. Pero pasado un tiempo, Richard pudo obtener su venganza, dándole un golpe certero a la place en la batalla final. Richard es consciente de que todo esto es culpa de la place, pero él también carga con la culpa de matar a sus seres queridos, y es por eso que al menos quiere limpiar la reputación de los super. Luego de escuchar esta terrible historia, quedaron todos en silencio por unos instantes, y Rudy rompe el hielo diciendo que él iba a ayudarlo con su causa. Por supuesto, él no estaba actuando solamente por lástima y compasión. Tener un guerrero tan poderoso como guardaespaldas en un continente como este era algo muy valioso. Sin embargo, la historia de Richard había tocado una fibra sensible de Rudy que hace querer ayudarlo. Pero por otro lado, se siente algo mal porque está siguiendo al pie de la letra lo que el dios humano le había ordenado. A la mañana siguiente, mientras estaban saliendo de la aldea para marcharse, se topan nuevamente con Rowin, lamentándose por no poder hablar más tiempo con Rudy sobre Roxy. Pero antes de que se fueran, él fue corriendo a la aldea y volvió con una mujer muy parecida a Roxy, y también traía con él un regalo para Rudeus, una espada. La mujer se llama Rockari y es la madre de Roxy. Aunque se ve muy joven, ella tiene 102 años. Aparentemente, los Migurd alcanzan la madurez física a la edad de los 10 años y no envejecen visiblemente hasta que alcanzan los 150. Rudy les hace saber lo importante que es para él su hija, y les agradece que la hayan criado de esa manera. Y aprovechando el momento, Rudy le pregunta a Rowin si podía llamarlo suegro, pero su respuesta fue seca y contundente. No, no lo hagas. Dejando de lado las bromas, quiero que tengas esto, dijo Rowin, sosteniendo la espada hacia el frente. La hoja era amplia, de un solo filo y era ligeramente curva. Se notaba a simple vista que era una gran espada. Muy agradecido, Rudy acepta este regalo, y aunque él ya tenía su vara, Eris estaba desarmada, así que esta ayuda servía de mucho. Además, también les había dado algo de dinero. Dentro de la bolsa había algunas monedas de piedra, y otras estaban hechas de metal de un color verde apagado. La moneda en el continente demoníaco consistía de monedas de mineral verde, de hierro, de chatarra y también de piedra. Su valor era el más bajo de las monedas de cualquier lugar del mundo, pero de todas formas, esta ayuda le servía mucho para comenzar su viaje. Por supuesto, el continente demoníaco tenía su propia economía, así que los precios no siempre eran comparables con los que Rudy ya conocía. Y luego de esto, emprendieron su viaje hacia la ciudad más cercana, la cual estaba tres días de viaje. No mucho tiempo después de partir, se hizo muy evidente lo esencial que era Richard, tanto por sus habilidades de batalla, como también por su radar natural, que anticipaba con mucho tiempo la presencia de los enemigos. Durante todo el camino, él se había encargado de los monstruos, pero si iban a viajar juntos, Rudeus y Eris también querían cooperar. Después de todo, también tenían habilidades para hacerlo. Una vez que convencieron a Richard de que no son simples niños, él los guió hacia el siguiente monstruo para que se encarguen ellos solos. Además, Rudy quería comprobar sus habilidades en una batalla real. Lo primero que encontraron fue un trint de piedra. Este era un término usado para monstruos con aspecto de árbol, que comúnmente eran plantas ordinarias que habían absorbido demasiada energía mágica y terminaron mutando en criaturas violentas. Antes de comenzar el ataque, Richard le da algunos consejos, por ejemplo, que no use hechizos de fuego y agua, ya que necesitan la madera de este monstruo para poder hacer fuego. Una vez dicho esto, comienza el ataque y fue mucho mejor de lo que esperaban. Incluso, Rudy fue capaz de derrotar él solo al trint con un solo cañón de piedra, haciéndolo volar en pedazos. Luego de juntar las maderas que quedaron dispersas por toda la zona, siguieron adelante y en el camino enfrentaron a otro trint de piedra, una tortuga gigante y un lobo ácido. Un grupo de coyotes Pax fue el último encuentro del día, matando a una docena de ellos. Eris enfrentó este desafío con mucho entusiasmo, balanceando su nueva espada de un lado a otro, mientras Richard le daba algunos consejos. Al terminar, Richard pide ayuda para despellejar a los coyotes, ya que sus pieles son muy valiosas. Pero antes de eso, Rudy se acerca a ver cómo está Eris. Ella estaba muy agitada y empapada en sangre de los coyotes, y solamente tenía tres heridas muy leves. Había luchado muy bien, poniendo en práctica todo lo que Ghislaine le había enseñado. Más tarde, para la hora de comer, tenían carne de tortuga, que por cierto, Richard había afirmado que era una delicia, pero a decir verdad, tenía un sabor espantoso. Por alguna razón, Eris la estaba disfrutando mucho. Seguramente, ella estaba feliz de comer carne de monstruo. Después de todas las historias que le contó Ghislaine. Luego de comer y antes de irse a dormir, Richard le estaba dando a Eris una lección acerca del mantenimiento básico de un arma. La lanza de Richard no estaba hecha de metal, y la espada de Eris fue forjada con un material muy especial de una forma muy específica. Aparentemente, ninguno de ellos tenía que preocuparse de la oxidación común, pero dejar sangre seca en una espada o lanza, gradualmente haría que perdieran su filo y atraería a otros monstruos. En ese entonces, a Rudy le entra la curiosidad de saber cómo fue fabricada el arma de Richard, por lo que le explica que los tridentes super son de un blanco puro, totalmente planos, y la parte de abajo es usada como lanza, y están hechas de un solo material. Están hechas de ellos mismos, de su propia alma. Rudy pensó que esto era una metáfora, pero literalmente, era así. Cada uno de ellos nace con su propia lanza. Los super nacían con una cola de tres puntas, crecía con ellos hasta alcanzar una cierta edad, y para aquel punto, se endurecían tanto que caían de sus cuerpos. Mientras más la usaban, más afilada y letal se hacía, y con el tiempo, esos tridentes podían convertirse en armas incomparables e indestructibles, capaces de atravesar prácticamente todo. Es por eso, que no deben dejar de lado sus lanzas hasta el día de su muerte. Tras decir estas palabras, el rostro de Richard se llenó de tristeza. Luego de esto, pasaron tres días, y lograron llegar a la ciudad más cercana. La ciudad de Ricarisu es uno de los tres asentamientos más grandes del continente demoníaco. En el tiempo de la gran guerra entre humanos y demonios, sirvió como una base para las fuerzas de la gran emperatriz demonio Kishirika. Su ubicación era bastante inusual. Ricarisu yacía en medio de un enorme cráter, cuyo borde formaba una sola y continua muralla alrededor de toda la ciudad. En tiempos de guerra, estas defensas naturales ayudaron a la ciudad a protegerse de muchos asedios enemigos. En el corazón de la ciudad estaba el castillo de Kishirisu, medio destruido por los eventos de la guerra de la place. Solo había tres entradas a la ciudad, las cuales eran grietas en el borde del cráter, y un par de guardias armados estaban afuera de cada una de las entradas. Por supuesto, Richard tiene la entrada prohibida a esta ciudad, por lo que deben idear un plan para poder entrar con él. Y la mejor idea que tiene Rudy es utilizar un disfraz. Rudy usa su magia para crear un casco de tierra, y con esto, era suficiente para que tape el pelo y la gema de su frente. Y en cuanto a su lanza, la cubrieron con un trozo de tela. Al llegar a la entrada, son detenidos por los guardias, quienes preguntan por protocolo cuáles eran sus intenciones al entrar a la ciudad. De acuerdo al plan que idearon, Rudy le explica que son un grupo de viajeros, y que accidentalmente, su amigo se puso un casco de piedra, y al no poder sacárselo, necesitan a alguien que lo ayude. Tal y como lo habían planeado, los guardias se rieron a carcajadas en su cara, y los dejaron pasar sin problema. Pero antes de entrar, Rudy hace unas preguntas para saber cómo ganar dinero, por lo que los guardias le dicen que la mejor manera de ganar dinero es con el gremio de aventureros, y con una breve guía, le explicó en dónde se encontraba. Pero antes de seguir, también pregunta por qué la ciudad estaba siendo protegida de esta manera, y los guardias respondieron que se debe a que llegó un rumor de que el monstruo llamado Fin del Camino andaba por los alrededores. Tras esto, entraron a la ciudad. Los edificios no eran tan altos en Ricarisu. La mayoría de las instalaciones cerca de la entrada eran establos y posadas, que claramente se centraban en los comerciantes ambulantes. Pero lo que importaba ahora era encontrar el gremio. Los aventureros eran trabajadores temporales glorificados, las personas con ciertas habilidades se registraban en la agencia, y al completar los trabajos que ofrecían, podían forjar una buena reputación y un buen dinero. Además, también tenía algunos beneficios muy buenos, como por ejemplo, rebajas considerables en las posadas. Con todo esto, Eris estaba muy entusiasmada con la idea de convertirse en aventurera. Después de todo, siempre quiso serlo. Por otra parte, también había que pensar en cómo mejorar la reputación de Richard. Quizás, si él mataba a ese monstruo poderoso para proteger a la ciudad, todos lo verían con otros ojos. Pero había un pequeño problema. Ese monstruo, al que llaman Fin del camino, resulta ser él mismo. Sin remedio alguno, había que pensar en otra cosa. De todas formas, ese apodo parecía ser bastante conocido. Quizás, de alguna forma podrían usarlo a su favor. Pero primero, él no podía seguir usando ese casco pesado todo el tiempo. Así que Rudy, con el dinero que le regalaron los padres de Roxy, compra un tinte azul para pintarle el cabello y le presta el collar que su maestra le había regalado. Por otra parte, también compra una capucha con orejas de gato para ocultar el llamativo cabello rojo de Eris. Pero ahora, había que seguir el plan que Rudy ideó. Desde ese momento, él iba a ser un joven mígur llamado Royce, que recientemente había comenzado a imitar al infame guerrero Superd, Fin del camino. Royce siempre había anhelado inspirar el miedo y pavor en las personas. Y no hace mucho, él se había encontrado con dos niños a quienes le salvó la vida. Y ellos lo habían idolatrado desde entonces. Royce tiene la idea de tomar la identidad de Richard para infundir el miedo en los corazones de todo el mundo. Después de todo, Royce siempre había sido inusualmente alto para ser un mígur. Y si simplemente alardeaba de sus logros como suyos, él sería famoso en muy poco tiempo. Todo este plan se simplificaba en que si este hombre que se hacía pasar por Richard comenzaba a hacer cosas buenas, todos pensarían que realmente es una buena persona y el rumor de que Richard, Fin del camino es bueno, recorrería rápidamente el mundo. O al menos, eso esperaba Rudy. Luego de las explicaciones y de pintarle el pelo, Eris inmediatamente se puso la capucha y contrario a lo que pensó Rudy, ella estaba sonriendo felizmente y prometió que iba a cuidarla muy bien. Una vez preparados, se dirigieron al gremio de aventureros. Allí se pueden encontrar a todo tipo de guerreros, espadachines y magos. Tanto en la ciudad como también en el gremio, hay una gran variedad en cuanto a sus apariencias. La raza de los demonios tiene un sinfín de subespecies. De pronto, alguien abrió las puertas de un solo golpe. Los que estaban dentro miraron hacia la entrada y tres personas habían entrado. Se trataba de un niño con una expresión extremadamente confiada. Detrás de él, una niña con una capucha, pero con una mirada intimidante. Y el último del grupo era un hombre alto e imponente, con una piedra roja incrustada en la frente, y una cicatriz que cruzaba a través de su rostro. Muchos casi se alarman por estas características, pero se calmaron al ver el color azul de su pelo. De pronto, el niño comenzó a gritar. Vamos, ¿qué pasa con ustedes? ¿Acaso no conocen a este hombre? Este es el monstruo super, el mismísimo fin del camino Richard. Pero como era de esperarse, una explosión de carcajadas recorrió todo el gremio. Todo iba de acuerdo al plan. Luego, cruzaron todo el cuarto, soportando todo tipo de burlas, hasta que llegaron al tablón de anuncios. Pero primero, debían registrarse. En el mostrador había tres mujeres jóvenes, y la secretaria que atiende a Rudy tenía el cabello naranja y un par de colmillos llamativos, y también estaba usando un gran escote. Y ahí es donde la mirada de Rudy se detuvo, ya que ella tenía tres pechos. Pero pasando lo importante, ella le dio unas planillas para llenar, en donde solamente debían poner algunos datos, como por ejemplo, el nombre y la profesión. Debajo de todo, había algunas indicaciones y reglas del gremio, y Rudy la lee en voz alta para sus compañeros. 1. Uso del gremio de aventureros. Al registrarse, el gremio permite el uso de sus servicios. 2. Servicios del gremio. Los aventureros registrados pueden visitar cualquiera de las sucursales que están repartidas por todo el mundo, para aceptar trabajos, recibir pagos por completarlos, vender materiales e intercambiar monedas. 3. Registro de información. Toda la información relacionada al registro se almacena en una tarjeta de aventurero, que en caso de ser destruida o extraviada, puede volver a ser emitida, pero el rango será regresado a F, y también se le cobrará un adicional al aventurero. 4. Dejar el gremio. Los aventureros pueden dejar el gremio en cualquier sucursal, y de ser registrados nuevamente, el rango será reiniciado. 5. Conductas prohibidas. Los aventureros tienen estrictamente prohibido violar las leyes locales, efectuar cualquier acción severamente perjudicial para la reputación del gremio, obstruir a otros aventureros de llevar a cabo sus trabajos, comprar o vender trabajos del gremio. Cualquiera de estas conductas conlleva la multa o a la revocación como miembro del gremio. 6. Violación de contrato. Cualquier aventurero que falle en completar un trabajo que tome, se le cobrará un quinto de la recompensa ofrecida, como así también una penalidad de violación de contrato. Esta tarifa debe ser pagada por completo dentro del lapso de un año, y el no pago conllevará la revocación de la posición como aventurero. 7. Rango. Los aventureros son clasificados en siete categorías, basándose en sus experiencias y habilidades, comenzando con el rango F y avanzando hasta el rango S. Como regla general, los aventureros solamente pueden tomar trabajos que estén clasificados dentro de un rango de diferencia de su rango actual. 8. Promoción y degradación. Al completar un número fijo de trabajos, los aventureros pueden lograr una promoción a un rango superior. Si un aventurero no se siente listo para subir un rango, puede rechazar la promoción, y además, fallar en completar consecutivamente un cierto número de trabajos, puede resultar en una degradación a un rango inferior. 9. Deberes y responsabilidades. En caso de que las autoridades locales pidieran ayuda por un ataque de monstruos o una crisis similar, todos los aventureros están obligados a ofrecer su ayuda. Además, se espera que los aventureros obedezcan cualquier orden emitida por su gremio local en caso de una emergencia. Una vez dicho todo esto, la secretaria sacó un tablero transparente con un círculo mágico grabado en su centro, y una pequeña tarjeta de metal debajo de su superficie. Acto seguido, Rudy puso su mano contra el centro de la placa y la secretaria presionó un botón, y luego de decir en voz alta su nombre completo, profesión y rango, ella presionó el botón una segunda vez y el círculo mágico brilló tenuamente por unos momentos. La tarjeta de metal de aspecto simple ahora estaba marcada con letras brillando tenuamente con sus datos. Además de eso, también estaba su edad, raza y sexo. La secretaria había ingresado manualmente sus datos, pero el dispositivo parecía haber sentido de alguna forma su raza, edad y sexo a través de su mano. Por suerte, cuando fue el turno de Richard, en el apartado de raza solamente decía demonio. Por otro lado, las tarjetas siempre estarán escritas en el lenguaje de la raza predominante de la persona, y en caso de querer otro idioma, se puede presionar el centro de la tarjeta y decir el idioma requerido. Y ahora, solamente faltaba registrar el grupo. Un grupo puede tener un máximo de 7 miembros, y solo los aventureros dentro del rango del líder pueden unirse al grupo. El rango del mismo es definido según el promedio de todos los miembros. De todos modos, al formar un grupo, cada uno de sus miembros puede optar por hacer trabajos en grupo o individualmente, y en caso de querer abandonarlo, solo se necesita la aprobación del gremio. Sin embargo, para ingresar, se necesita también la aprobación del líder, y en caso de que el líder muera, el grupo se disuelve por completo. Por otra parte, también se pueden formar clanes conformados por dos o más grupos que pueden recibir recompensas muy especiales. Una vez que se supo todo esto, solamente quedaba darle el nombre al grupo. Rudy no lo pensó dos veces. El nombre será Fin del Camino. La secretaria se sorprendió un poco, pero no tuvo ningún problema. Ella pidió nuevamente sus tarjetas para ingresar una nueva línea con el nombre del grupo. Y ahora sí, oficialmente, son aventureros. Ahora que ya terminaron con el registro, se dirigieron hacia el tablón de anuncios para comenzar con alguna tarea, sin antes tener un encuentro con un molesto hombre rana que intentó que se tropiecen. Pero cuando Richard intentó intimidarlo, un hombre con cabeza de caballo llamado Nokopara intervino para calmar el asunto. Una vez dejado de lado este conflicto, se concentraron en las misiones. Debido a su rango, solamente podían tomar trabajos clasificados como F o E. La mayoría eran solo trabajos extraños alrededor de la ciudad. Cosas como organizar una bodega, ayudar en la cocina de alguien, ayudar en una librería, buscar a mascotas perdidas y exterminar insectos. Y además, la paga también era muy baja. Entre todas esas misiones, la de encontrar a un gato perdido fue la que más llamó la atención de Rudy, porque estaba clasificada como E. Seguramente, porque encontrar a un animal en una ciudad tan grande como esta no era nada sencillo. En ese momento, nuevamente el cabeza de caballo aparece para molestar y burlarse, diciendo que si Richard era un supuesto super, con su piedra en la frente, no había ningún problema en encontrar lo que sea. Sin darse cuenta, en su intento de hacerles una broma, los había ayudado. Pero por el momento, deciden no tomar ningún trabajo hasta el día siguiente. Así que abandonan el gremio, mientras todos aprovechan para burlarse de ellos nuevamente. Afuera estaba oscureciendo, y debido a las altas paredes del cráter, la ciudad estaba casi en la oscuridad completa, mientras que en las afueras, el sol todavía no se había ocultado por completo. De repente, todo comienza a iluminarse. Las murallas del cráter estaban iluminando intensamente la ciudad con una especie de piedras mágicas utilizadas como proyectores. Durante el día, estas piedras absorben luz para brillar durante un corto periodo en la noche. Habían sido colocadas en ese lugar por la emperatriz Kishirika para que su castillo se ilumine y todos aprecien lo bonito que era. Eri se veía muy entusiasmada con todo esto, por lo que quería ir a explorar el castillo, pero lo mejor era hospedarse en alguna posada para poder descansar y al día siguiente comenzar con algún trabajo. Dicho esto, se dirigieron a una posada llamada Garra de Lobo. Mientras Rudy estaba hablando con el encargado del lugar, un grupo de jóvenes se acercan a Eri para hablarle, y uno de ellos, con cuernos en su frente, le habla en la lengua del dios demonio preguntándole si era una aventurera. Pero ella, al no entender lo que le dice, decide ignorarlo. Esto provocó que el niño se enfade y la tome de su capucha para que le preste atención. Al hacerlo, hizo que se desgarre su tan preciada capucha y, consecuentemente, Eri estalló dándole una gran golpiza. Su furia no se debía tanto por la capucha en sí, sino por el hecho de que era el primer regalo que Rudy le había hecho. Para cuando Rudeus intervino y logró separarlos, el niño se estaba retorciendo del dolor en el suelo, por lo que decide curarlo con un simple hechizo. Su nombre es Kurt, y sus amigos son Bachiro, quien tiene cuatro brazos, y Gavlin, quien tiene un pico y apariencia de pájaro. Entre ellos conforman un grupo llamado Los Duros de la Aldea Tokurabu. Una vez que se presentaron, cada quien siguió con lo suyo y, luego de la cena, se dirigieron a su habitación. Rudeus se recostó en su cama, y mientras Eri veía por la ventana a la ciudad oscureciéndose cada vez más, él pensaba en cómo podían hacer dinero más rápido para poder seguir camino lo antes posible. Además, no solamente era el dinero lo que le importaba, había muchas otras cosas más de qué preocuparse, pero en ese momento, sin que se dé cuenta, se había quedado completamente dormido. Lo supo porque otra vez estaba en ese lugar vacío y blanco en donde había conocido al dios humano, y él apareció nuevamente frente a sus ojos para darle otro consejo. Simplemente le aconsejó que tome el trabajo de encontrar la mascota perdida y que con eso, pronto todas sus preocupaciones sobre el dinero iban a desaparecer. Luego de esto, él despertó, y todavía era de noche. Richard dormía apoyado contra una pared y Eris estaba despierta, mirando hacia afuera por la ventana. Rudy se acercó a ella, y Eris, con un tono melancólico, le preguntó si realmente podrían volver a su hogar. Inmediatamente, Rudy se sintió muy tonto, ya que él había estado pensando todo este tiempo que ella no estaba preocupada por la situación, pero toda esa emoción que ella demostraba no era completamente genuina. Ella simplemente estaba ocultando su miedo ante él, y esa pelea que tuvo antes demuestra el estrés que estuvo acumulando durante todos estos días. Rudy, cruzando uno de sus brazos por su espalda, le asegura que volverán sanos y salvos. Luego, él acarició gentilmente su cabeza y se retiró a su cama. Su primera noche como aventureros había llegado a un final tranquilo, pero con un aire completamente cargado de ansiedad en esa habitación. Y bien amigos, eso es todo por hoy. Estamos muy contentos de poder seguir trayéndoles los resúmenes de esta increíble obra, y que ustedes la estén disfrutando. Les comento que en el siguiente video, damos por finalizado el resumen del volumen 3, y al final de dicho video, habrá algunas noticias sobre el mismo. Y como siempre digo, no olviden que nos pueden dejar en los comentarios cualquier duda que tengan e intentaremos responderlas. Y si el video les gustó, pueden dejarnos un buen like, compartirlo para llegar a más personas, y suscríbanse para estar al tanto de más videos como este. Me despido de todos, y nos encontramos en otro video. Hasta la próxima. ¡Gracias!